hola bienvenidos a tu canal planeta misólogo hoy vamos a recordar el desfile de traje de baño o fin sub del top 20 del Miss Tierra en su edición 2022 acompáñame empezamos el desfile de traje de baño del Miss Tierra 2020 con Miss Tierra Bélgica ella es Dadme Nibelis de 22 años de edad ahora es el turno de Miss Tierra de Etiopía ella es Hugo Cazá de 23 años continuamos con la representante de Brasil ella es Jessica Pedrozo de 23 años ahora es el turno de Australia ella es Sheridan Murloch de 22 años y la siguiente en pasarela es la representante de Colombia ella es Andrea Aguilero de 24 años continuamos el desfile de traje de baño de prop 20 de Miss Tierra 2022 con la representante de Namibia ella es Diana Dimba de 23 años continuamos con la representante de Holanda ella es Merel Hendricksen de 24 años continuamos con Miss Tierra Palestina ella es Nadine Ayub de 27 años es el turno de Miss Cuba ella es Sheila Ravello de 22 años se une al grupo del top 20 de esta edición Miss Tierra Nigeria Mr.Logatuchin de 27 años ahora vemos en el escenario de este top 20 el traje de baño a la representante de Irlanda ella es Alana Larkin de 18 años ahora es el turno de una asiática Corea ella es Toy Minasun de 23 años la siguiente es Miss Tierra Eslovenia ella es Lea Pastel de 21 años continuamos este desfile del top 20 el traje de baño con la representante de Zimbabue continuamos este desfile del top 20 el traje de baño con la representante de Zimbabue ella se llama Sakile Du de 25 años es el turno ahora de Miss Tierra Vietnam ella es Thao Thu Tha de 21 años la siguiente en desfilar es la representante de Noruega y Sodal de 19 años ahora la siguiente en escena es la representante de la isla del encanto Puerto Rico Paulina Avilés de 22 años continuamos este top 20 el traje de baño con la representante de la república checa ella es Aneska Geralekka de 22 años la siguiente en pasarela en traje de baño es la anfitriona Miss Tierra Fincela Jenny Lin Domingo de 19 años y cerramos esta etapa de desfile del traje de baño de la candidata de Miss Tierra 2022 con la representante de Portugal paria Beatriz Rosado de 21 años y con la representante portuguesa finaliza el desfile en traje de baño del la edición número 22 del certamen Miss Tierra gracias por ver este vídeo no olvides dejar tus comentarios suscribirte si no lo has hecho visitar todo nuestro contenido compartir cada uno de nuestros vídeos y nos vemos en la próxima chao chao